Un hombre fue detenido por elementos de la policía de Zapopan que atendieron un reporte de una persona agresiva en un domicilio de la calle 20 de enero a su cruce con la calle 5 de mayo, en la colonia San Juan de Ocotán. A la llegada de los uniformados lograron prender a un sujeto que momentos antes había acuchillado a dos mujeres y un hombre, los cuales tuvieron que ser trasladados en ambulancia a un puesto de socorros, debido a que presentaban diversas heridas de arma blanca. El móvil de la agresión no fue revelada por las autoridades, por lo que el caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Jalisco.